al dirigente de las águilas de huachupita el denominado carro jerkin figuero jerkin figuereo jerkin muchísimas gracias por estar acá una vez más con nosotros cuéntanos la experiencia de este primer partido dirigiendo las águilas de huachupita bien como ya no un secreto ya ustedes vieron más o menos la muestra del partido que fue un partido muy reñido al final aunque al principio tomamos la delantera no vemos mayormente en el partido tomando ventaja de 10 15 20 puntos 1 22 puntos pero el equipo la vega supo reponerse y venir de atrás en los últimos cinco minutos del partido incluso hasta el partido se puso de 2 y de un punto en adelante pero al final el marcador nos favoreció gracias a dios que le falló a ustedes en esos minutos donde perdieron la ventaja que fue lo que pasó en este encuentro bien ahí falló mayormente el cansancio de la muchacha ya que la mayor parte del partido los últimos tres los últimos tres cuartos ellos tuvieron un encuentro muy 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 fogoso y lo dieron todo en los primeros tres cuartos pero ya en la última mitad del juego fue que entonces el cansancio le salió a la muchacha que debemos esperar o seguir esperando de este conjunto de las águilas de guachupitas que evidentemente por lo que se vio hoy es un equipo que está muy bien estructurado mira si no lo sabían el equipo las águilas de guachupitas el equipo más joven que está en el torneo el equipo con más talento y yo creo que es un equipo que duradero alrededor de 20 años o 15 años con el material nativo que tenemos de ahora en adelante los fanáticos y todas las fanáticas en realidad van a esperar mucho del equipo de las águilas guachupitas es un primer partido pero quizás que le faltaría a ustedes para llegar a una eventual final en este torneo como jugadoras o sea que le faltaría a ustedes para llegar a una final miren en realidad nos faltaría una jugadora de la posición 2-3 que por lo menos en el partido nos ayudará con 15 o 18 puntos que no la tenemos hasta el momento ahora veremos como el torneo en el proceso a ver si nosotros en realidad podríamos conseguir una muchacha de esas cualidades ya por último cómo se siente ser parte de la historia porque estamos hablando de la primera liga nacional de baloncesto femenino y tú eres parte de ella bueno para mí no tengo digo palabras para expresar lo que yo siento de ser uno de ellos ya estoy escrito en el libro los récords ya como el el primer dirigente aquí el agua chupita y el primer dirigente es en campeón oigan lo bien señores campeón muchísimas gracias ayer que por estar por estar con nosotros felicidades por la victoria y mucha suerte en el resto de este torneo gracias a ustedes muy amables